Ojo Flores empataron sin goles Deportivo Riestra y San Martín de Tucumán en un partido que en la frevia tenía muchísimas expectativas tenía obviamente sobre todo el caso de San Martín, del Santo que necesitaba ganar para acercarse a la línea de Tigre y no perder el tren cerca ahí de la punta el mirante Brown que está en la persecución pero bueno, como la semana pasada ante Belgrano un partido pálido del conjunto tucumano y un partido también muy friccionado, quizás Riestra lo planteó desde ese punto sabiendo de que enfrentaba como siempre candidato un equipo importantísimo con jugadores de gran apellido como el caso de Marcelo Zigarribio, Lucas Cano, Alberto Costa, Tino que regaló los mejores pincelazos de la tarde pero la verdad que a San Martín todo le ha costado y las situaciones que ha generado, que fueron algunas quizás lo hizo figura Matías Vega en un partido como dijimos que va a ser fácil de olvidar porque bueno, quizás había muchas expectativas y la verdad es que salió un partido muy friccionado, muy luchado, muy trabado y con muy pocas, bueno, sin emociones en los arcos pero digamos a lo largo de los 90 minutos pocos los famosos U que generan en la tribuna y los dos equipos que suman un punto quizás a Riestra le sienta mejor porque jugaba contra un rival, un candidato fuerte como es y San Martín obviamente el punto no le termina de cerrar porque no se puede acercar más a Tigre e incluso debe esperar mañana a ver qué sucede con Almirante Brown bueno, con Tigre en unas horas para ver si no aumenta la brecha quizás a Martín venía con las expectativas de estos partidos que enfrentaba un poco a los de arriba de poder sumar buena cantidad de puntos pero bueno, la verdad es que no lo viene haciendo el caso de Riestra seguir sumando en el ciclo duro desde la llegada del exdirector técnico deportivo Cuenca el equipo viene en levantada más allá de haber sufrido el otro día un revés ante Almirante Brown pero quizás la forma de encarar esta parte que le quedaba del torneo para ver si podía tratar de luchar por un lugar en Rusia obviamente ya es difícil la tarea pero bueno, de a poquito va encaminando la nave nos vamos aquí, de Guillermo Laza en un partido en el que la figura fue Matías Vega del lado visitante, nos quedamos con Alberto Costa y nos quedamos con la sensación de que pudo haber y debió haber sucedido muchísimo más